¿Cómo se promueve la agricultura digital a través del uso de herramientas que nos permitan monitorear el suelo, el clima y también los cultivos? Mediante el uso de multiparámetros de suelo, kit de análisis foliar, estaciones meteorológicas y con drones monitoreamos y también fumigamos. Nosotros estamos en Venezuela y ha sido un poco lento el avance, pero ha podido aumentar la adaptación tecnológica en estos productores, gracias a que hemos podido mejorar un poco la economía de nuestro país, no mucho, pero sí hemos podido mejorar y entonces esto ha permitido la adopción tecnológica de los grandes. Nuestro reto siempre ha sido que pequeños y medianos puedan adoptarlas también. Bueno, el agricultor con nosotros puede adquirir un análisis de suelo con el multiparámetro que tiene el resultado a tiempo real en 10 dólares cuando llevándolo a un laboratorio en Venezuela cuesta 80 dólares. Entonces, algo que damos respuesta mucho más rápido y que también llevamos luego al laboratorio la muestra para poder analizarla nuevamente, pero que ya tienes la información a tiempo real y que puedes tomar una decisión a tiempo. Bueno, el principal beneficio de los servicios que nosotros ofrecemos es que puede obtener información rápido y permite que el agricultor no pierda tanto dinero y tiene mayores rendimientos, porque es más especializada y más específica al área donde las personas se encuentran. Si, por ejemplo, con el monitoreo de drones, si en un espacio de su cultivo tiene algún daño, bueno, puede atacarlo específicamente allí y no pierde insumos en otras áreas que no la requieren. Por ejemplo, en Venezuela los agricultores tienen una medida que cualquier daño aplican los mismos agroquímicos o los mismos bioinsumos siempre en todo el cultivo. En cambio, nosotros decimos el área afectada y que apliquen la cantidad que corresponde. Entonces, ahorran agroquímicos y también tienen una mayor productividad. Bueno, el principal aporte que hace el IICA a la agricultura digital es beneficiarnos con el networking y también con los canales de capacitación a cada uno de los emprendimientos que estamos aquí y hemos podido ampliar nuestro conocimiento, hacer mejores redes y también intercambiar experiencias entre nosotros.